Dick Hevich, que es un profesor experto en estudios culturales, o mejor habría que decir subculturales, es uno de los pioneros en lengua inglesa en el estudio de la subcultura. Tiene tres libros fundamentales que son, el que le dio fama, de 1979, Subcultura, el significado del estilo, Cut and Mix, Cortar y Mezclar, o sí, Picar y Mezclar, Cultura, Identidad y la Música Caribeña, de 1987, y bueno, el que podríamos considerar libro definitivo, estudio más madurado y sopesado, Ocultos en la Luz, o Escondiéndose en la Luz, sobre Imágenes y Cosas, de 1988. Mi ordenador está a punto de morirse, así que voy a darle un descanso, lo voy a poner a dormir, como si fuera un perro, y me voy a centrar en este volumen, publicado por la misma editorial, la que publicó su libro de 1979, Ruth Lech, en la colección Comedia, dirigida por David Morley. Bueno, un libro comedia, en 1988. Hace lo que puede, y es bastante interesante, por supuesto que trabaja desde un punto de vista marxista, izquierdista, gramsciano. Se inicia con un epígrafe bastante prometedor. Generalizar es ser un idiota. Particularizar es la única distinción de mérito. El conocimiento general es el conocimiento que poseen los idiotas. Esto es de William Blake. Y luego hay una cita de James Brown. Lo que es, es lo que es. Los capítulos son vidas jóvenes, gusto, nación y cultura popular, viviendo en la línea, la frontera, posmodernismo y el otro lado. Y es una buena combinación de fotografías, de piezas literarias, de publicidad, de observaciones clásicas y modernas. Es un magnífico ensayo, desde luego. Aquí vemos unas fotografías de David Bailey. Aunque falla, desde luego, al caracterizar algunas realidades como el punk, donde no destaca suficientemente esa atracción por lo nazi. A pesar de que en el capítulo primero, la supervivencia joven y la exhibición, a pesar de que en este capítulo trata de los skinheads, de muchas y múltiples maneras. Haciendo una especie de semiología o semiótica de la cabeza rapada. O sea, las muchas cosas que puede significar, desde el niño con el pelo rapado, porque está en un colegio, en un orfanato donde lo rapan para que no pille piojos. Hasta, bueno, el criminal que también, claro, como en la cárcel también los rapan. Bueno, en realidad es una continuidad del orfanato a la cárcel. Pero ya digo que a pesar de tratar el punk y hablar de Sex Pistols, aquí vemos a Johnny Rotten. No, 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 no trata ese atractivo, ese atractivo que ejerce, esa atracción que ejerce el nazismo. Pero tampoco se puede pedir tanto, aunque ya en 1988 podía darse cuenta. Aquí tenemos más reflexiones sobre la cabeza rapada y tenemos a un joven que tiene tatuado, que tiene tatuada la frase Somos las flores en tu cubo de basura. Aunque solo fuera por la magnífica elección de fotografías, de elementos culturales y subculturales, ya merecería la pena tener este libro, aunque solo fuera como libro de arte. Pero las observaciones y desde luego ese cordón rojo, ese hilo rojo, perdón, esa vía estructurada por Blake no es simplemente, no se queda en una epígrafe. Usa de manera bastante inteligente la obra de Blake y bueno, trata el videoclip. Bueno, eso es lo que uno esperaría. No es desde luego un acercamiento, no es desde luego un acercamiento único, canónico, el que quiera saber lo que es contracultura, lo que es subcultura, lo que es cultura popular. Que se lea a Dick Hebdige, perdón, a Dick Hebdige. Lo he pronunciado mal desde el principio. Es Hebdige, perdón, Dick Hebdige. He quedado como cagancho en Almagro, pero bueno, ¿qué más da? A lo mejor llevo esta mañana, a lo mejor llevo cinco autores esta mañana y este es un poco el sobrero. Vamos a decir las cosas porque, digo, no es un autor imprescindible para conocer la subcultura, pero es un autor interesantísimo y dice cosas, Dick Hebdige, dice cosas muy, bueno, que serán muy del gusto para los marxistas gramscianos y para los postmodernos, cita a Lyotard, cita todo lo que, vamos, cita cosas que no son convincentes de manera absoluta, ni muchísimo menos. Pero es un libro que con todas sus carencias y limitaciones de observación, en fin, todo observador está limitado. Pues un marxista gramsciano está aún más limitado. A pesar de sus limitaciones, dice cosas bastante interesantes y desde luego como libro de arte funciona. Dick Hebdige. 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 Bien, eso, Hebdige. ¡Gracias!